En el juicio que se desarrolla en la Cámara Quinta del Crimen por un hecho fatal, un siniestro o accidente de tránsito sucedido a finales del año 2008, se conoció como la tragedia vial de Los Cóndores. Allí murieron cuatro jóvenes y otros tantos resultaron heridos. Hoy el fiscal de la Cámara Quinta del Crimen, el doctor Fernando Amoedo, pidió condena por el delito presunto de homicidio con dolo eventual para los dos acusados. Diez años para Bocio y ocho años para Paredes. Fue un siniestro porque se pudo evitar. Los accidentes generalmente son circunstanciales y de difícil evitación. Esto se pudo evitar y ese es el motivo por el cual la fiscalía y los querellantes han compartido el criterio de la fiscalía, hemos entendido que la conducta no es culposa sino dolosa. Hubo una concatenación de circunstancias que llevaron a una puesta en peligro de tal entidad que era inevitable que se pudieran representar el resultado que finalmente aconteció. Estos dos jóvenes venían corriendo una carrera con una Hilux y una Ranger. Venían en una competencia en la ruta, una competencia que no fue circunstancial del momento, era algo que ya venía implícito en desafíos anteriores y que era de conocimiento inclusive de algunos amigos que con motivo de ello desistieron por el estado en que se encontraba particularmente Bocio, desistieron de circular o de regresar a su domicilio en el vehículo de esta persona. Y esta competencia fue la generadora de las circunstancias por las cuales finalmente dos extraños a esa competencia terminan colisionando con el resultado fatal. Además de un resultado lesivo gravísimo para uno de los acompañantes de Bocio. Doctora, usted dijo que ninguno de los dos acusados tiene sentimiento de culpa. Así es, eso referí, ya que despreciaron en todo momento bienes jurídicos protegidos, altamente protegidos como es la vida de las personas. He pedido a los jueces, a la excelentísima Cámara que dejen la tibieza de espíritu y la tibieza intelectual y que tengan coraje de restablecer el orden que fue gravemente alterado. Fue una competencia en un lugar que no era un autódromo, fue una competencia donde usted, señor periodista o yo, podríamos haber sido víctimas.